La monarca falleció en su retiro de veraneo, no hubo una causa. La reina Isabel falleció, en paz, en el castillo de Balmoral, en Escocia, a los 96 años. Fue la monarca con más años al servicio de Inglaterra. Su reinado se extendió por siete décadas colmadas de cambios, desafíos, tropiezos y embrollos de sus descendientes. Estos últimos días brotó una fatal debilidad. Canceló reuniones virtuales y sus doctores le aconsejaron descansar. Estaban muy preocupados por su salud. De hecho, el miércoles por la noche, la reina Isabel rompió el protocolo y se reunió con la reciente primera ministra, Listrus, en Balmoral. La tradición era hacerlo en Buckingham. El fallecimiento de la soberana habría ocurrido horas antes, aunque el pueblo británico y el resto del mundo se enteró pasadas las seis de la tarde. El protocolo que se activó en Escocia tras esta noticia se denomina, Operación Unicor. Si la monarca hubiese fallecido en Londres, el plan hubiese sido otro. Ese lleva por nombre, Operación London Bridge. Ambas operaciones son parecidas. Incluyen una serie de eventos que culminarían con el funeral y la coronación, por línea de sucesión, del príncipe Carlos. La Operación Unicornio consiste en suspender, en primer lugar, de manera inmediata las sesiones parlamentarias en Westminster, el Parlamento Escocés, el Sened Gales y la Asamblea de Irlanda del Norte. El cuerpo de la reina Isabel se trasladará desde Aberdeen a Edimburgo en un tren especial con diferentes miembros de las Fuerzas Armadas, además de los servicios de emergencia en cada plataforma en el camino. Ya en la capital de Escocia, en el Palacio de Holyrood House se dispondría el féretro de la reina Isabel y al día siguiente tendría lugar una misa en la Catedral Street Giles. Más tarde, el féretro se colocaría en el Royal Train, en la estación de Waverly, para hacer su último viaje en tren siendo el destino Londres. Allí se da por finalizada la Operación Unicornio cuando la soberana abandona la tierra escocesa. El proyecto de la Operación Unicornio cuando la soberana abandona la tierra escocesa. El proyecto de la URS Besa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.